De una vez De una vez, acabemos de una vez, por favor Que vivir como vivo junto a ti no es posible Que sufrir como sufro junto a ti es horrible De una vez, terminemos de una vez este amor Y no vengas otra vez con promesas como ayer Porque sé que no podrás nunca, nunca cambiar Rápido, terminemos, rápido, que es mejor Rápido, como un día nuestro amor comenzó Que la vida se nos va Y tenemos que encontrar ese amor Que a ti o a mí, nos haría feliz Yo te amé, no lo dudes Yo te amé, de verdad Te adoré, tú lo sabes, te adoré, más y más Pero tú, has matado mi ilusión, poco a poco Pero tú, te has burlado de mi amor Y te odio De una vez, terminemos de una vez 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 Que la vida se nos va a dormir De una vez, terminamos de una vez Que la vida se nos va a dormir De una vez, terminamos Que la vida se nos va a dormir Gracias por ver el video.